¡Hola amigos! Mañana se cantará Santo al Centro, el próximo 23 de mayo. Será dedicado el torneo a Vinicio Muñoz de la Liga Nacional de Baloncesto. Octavo torneo arranca mañana en San Carlos, en un enfrentamiento entre los metros y el conjunto de los Leones, actuales campeones. Mañana los Leones estarán entregando los anillos de campeones a sus jugadores. Así que pendientes y a continuación las imágenes de lo sucedido en la conferencia de prensa de hoy de la Liga Nacional de Baloncesto. Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Pedro Chalas, presidente de los Soles de Santo Domingo Oeste. Pedro, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Muchas gracias a ti por tenerme aquí, por este medio. ¿Las expectativas para los Soles este año? Bueno, como siempre tenemos el plan de ganar la Liga. Veo que ahora estamos en una nueva cancha, un nuevo hogar que es el Polideportivo en Vivienda. Esperamos una fanaticada ardua de la zona. Nuestro equipo es un equipo joven con algunas estrellas. Un nuevo dirigente que es una persona muy especializada en esto, con mucha disciplina y mucho manejo del baloncesto. Consideramos que con esa pieza y con los refuerzos que vamos a traer y con la integración de jugadores como el Pollito más adelante, cuando termine su compromiso en Venezuela, estaremos compitiendo durante el torneo y quién sabe, podemos ganar. Contento, ya mañana de inaugural, lo que se podría decir, una de las mejores temporadas, se avecina una de las mejores temporadas que ha tenido la Liga en los últimos años. Un gran nivel técnico, grandes expectativas, el país en baloncesto, yo creo que eso nos da todo lo ideal para montar un gran torneo este año. ¿Qué cosas nuevas vienen para la Liga este año? Vimos algunos movimientos durante la temporada muerta, nuevos presidentes, equipos que se mudan de casa, háblenos al respecto. Sí, un gran movimiento en la temporada muerta, muchos cambios, los equipos buscando aquellas piezas que completen su engranaje, a su entender. La movilización de soles de Mauricio Valle al club en vivienda, volvieron a lo que ellos son, soles de Santo Domingo Este. Yo creo que Santo Domingo Este tiene una gran tradición de baloncesto, un área con muchos fanáticos, amantes del baloncesto, que le han dado seguimiento por año. Yo creo que eso le va a asegurar a ellos una gran asistencia. Y la integración del ingeniero Roberto Modesto como nuevo adquiriente de Titane, un hombre que jugó el baloncesto, fue selección nacional, conoce y la estructura del deporte dominicano yo creo que es un gran activo para nosotros como Liga.